Bien, háblame de amor, calmaré el dolor de tus heridas, Natalya. Hola. Hola. ¿Dejaste los víveres? Sí, sí, sí. Te estuve esperando. Ah, es que yo tuve que salir urgente. Ah, debe haber sido algo muy importante. Estás muy linda. Bueno, es que no iba a ir con el uniforme a la oficina del señor Raúl. ¿A dónde? A la oficina del señor Raúl. Es que tuve que llevarle algo muy importante. Después te cuento. Si quieres me quedo ahora. No, no, es que estoy muy atrasada con mis cosas. Claro. Te estuve esperando dos horas. ¿Dos horas? Natacha. Me regreso más tarde. Bueno, antes de irnos de...